Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que muy agradecida a Buenos Aires Creativa por esta invitación. Bueno, quería compartir con ustedes un poco lo que es Enjambre y lo que son las empresas sociales. En principio, antes de... yo soy, bueno, ya les conté, Paula Cardenó y soy una de las fundadoras de Enjambre. Lo que quería compartir con ustedes eran tres cosas de mi vida un poco personal, profesional, que me trajeron a este punto. Porque la verdad que Enjambre y todo el tema de empresas sociales para mí es un tema muy debida y no solo un trabajo o un tema intelectual. Primero, cuando yo salí de la escuela secundaria y empecé a estudiar en la facultad, empecé a estudiar Administración de Empresas. En el segundo año dije, esto en realidad se trata de cómo ganar más plata, entonces me cambié de carrera. Hoy estoy armando empresas sociales, pero son empresas. Más allá de la anécdota, lo que entiendo y lo que miro para atrás es qué desintegrado que estaba el paradigma en donde estábamos parados, en donde por un lado, si querías armar empresas, tenías que estudiar Administración de Empresas, pero si querías hacer algo distinto, de cambiar un poco el sistema, tenías que estudiar otra cosa. Lo segundo que quería compartir con ustedes es que durante muchos años yo trabajé en las zonas más más pobres del norte del país, zonas urbanas y rurales, en procesos de autogestión comunitaria. Y lo que entendí ahí era que la única manera de hacer algún tipo de transformación y lograr que tengamos un sistema y un país y un planeta en donde todos estemos integrados, es generar soluciones en donde todos participamos de la solución. De vuelta, integrados. No podemos tener la soberbia de pretender que nosotros vamos a generar soluciones para otros. Eso es algo que es un aprendizaje que llevo hoy y para siempre y me parece fundamental cuando estamos hablando de este tipo de cosas y de integrar a personas que hoy no están integradas. Y la verdad que la tercera parte viene de, durante muchos años también, emprendí en una organización que se llama Yoka, que apoya a emprendedores sociales en todo el mundo. Y lo que me enseñaron es que el cielo es el límite y cuando ven un problema se dedican a encontrar de manera creativa y absolutamente conectada con la realidad la solución. Pero no definitivamente ni lo hacen con manuales, sino que le ponen muchísima capacidad emprendedora, creatividad, innovación. Y eso también forma parte de lo que es hoy enjambre y de lo que tiene que ver con las empresas sociales. Este es el paradigma. Yo sé que, digamos, al que estamos acostumbrados. La mayoría de las organizaciones en las que nosotros trabajamos, la asociamos o con el Estado, o con las organizaciones sociales, o con las empresas. Por un lado el Estado vela por el bien común. Las empresas están acostumbradas a, digamos, su foco es generar ingresos. Y las organizaciones sociales cubren lo que las empresas de alguna manera rompen o perjudican y allí donde el Estado no alcanza. Yo sé que esto es un estereotipo y la verdad que esta feria es un ejemplo de todo lo que está cambiando en este momento. Pero lo que quiero invitarlos a pensar es que este es el paradigma en el cual nosotros venimos seteados de alguna manera y que es un paradigma de no integración. Cada uno de estos sectores trabaja con su propia lógica. Si bien se acerca y hay acercamientos entre ellos, es un paradigma de la no integración. Esto a lo que nos lleva, y digamos en paralelo a este paradigma, no voy a ponerme acá a hablar de las grandes problemáticas mundiales, pero sí un dato es que más de mil millones de personas en el 2015 van a vivir en la pobreza extrema, con menos de un dólar por día. Sabiendo que vivir con menos de un dólar por día no es solamente no tener más que ese dinero para afrontar tus gastos diarios. Es que definitivamente ni los sistemas de salud, ni los sistemas educativos, ni los sistemas políticos son relevantes para vos porque no te integran. Entonces, evidentemente necesitamos cambiar las reglas de juego y necesitamos tener un paradigma diferente. O por lo menos pensar creativamente. Muchos de los ejemplos que estamos escuchando hoy y que vamos a escuchar mañana tienen que ver con pensar distinto y con pensar modelos nuevos y con animarnos a experimentarlos. Nosotros desde Enjambre lo que vimos es que empezamos a experimentar, si quieren, modelos nuevos. No estamos pensando en organizaciones sociales. Por un lado tenemos las organizaciones sociales que empiezan a generar sus propios recursos, que empiezan a generar ingresos. Por otro lado tenemos la empresa típica, tradicional, empresas que empiezan a tener muy buenas prácticas de responsabilidad social y empresaria. Incluso hay empresas que donan todas sus ganancias a causas sociales. Pero de vuelta, es la misma lógica. Lo que nosotros estamos planteando con una empresa social, una empresa de innovación de impacto, es un tipo de organización que mezcla la causa de una organización social, o sea una causa social y ambiental, y ese es su foco y ese es su objetivo, pero la fuerza y la capacidad de gestión y la capacidad de recursos y la capacidad de escalar de una empresa. Yo sé que esto suena muy teórico, pero ahora les voy a contar algunos ejemplos. Por ejemplo, Amagy es una empresa que hace moda para personas que están en silla de ruedas o que tienen algún tipo de discapacidad motriz. Lo que le pasa hoy a una persona que está en silla de ruedas es que necesita en general a alguien, esto yo no lo sabía, por eso lo comparto, depende de alguien que los tiene que cambiar. Todos los días alguien que es parte de su intimidad. Entonces, por no tener ropa adecuada y adaptada y funcional a sus necesidades. ¿Qué pasa? La gente que tiene alto poder adquisitivo probablemente se compre este tipo de ropa por internet, que encima es una ropa bastante ortopédica y no moda. Las personas de menores recursos, si pueden, tienen que ir a la modista que adapte su ropa y otros definitivamente se visten de jogging. Entonces la idea es salir a buscar trabajo de ser ciudadanos de plenos derechos, que es lo que quiere Beatriz Pelizzari, que es la emprendedora que creó Amagy. Si no tenés una ropa adecuada es bastante difícil de lograr. Hay 5 millones de personas en Argentina que sufren discapacidad y también tenemos todo el mercado de América Latina. Entonces este es un modelo de empresa social en donde, por supuesto, genera mucha más dignidad y protagonismo en las personas. Parte de la cadena de valor va a estar producida por personas con discapacidad. Y la idea es que tenga un sistema de precios cruzados en donde va a permitir que la mayor cantidad de gente acceda a esta ropa, no solamente las personas que tienen un alto poder adquisitivo o que podrían pagar un precio de mercado. Otra empresa social con la que estamos trabajando es Arbusta. En Arbusta lo que hacemos es mezclar, es como unir dos situaciones. Por un lado hay una tendencia global de empresas que cada vez terciarizan más servicios que se pueden brindar a través de la computadora. Son servicios digitales. Esto es una corriente en Argentina y en el mundo. Las empresas empiezan a contratar servicios de manejo de redes sociales, de taggeo de fotos, de transcripción de audio a texto, o también de testeo de software. Y por otro lado identificamos, como ustedes ya saben, y como se habló muchísimo acá, hay muchísimas personas, jóvenes y mujeres que están en una situación de vulnerabilidad, que viven en villas o en barrios carenciados o en situaciones postargadas, que por más que tienen organizaciones o gente que los capacite, por más que estén capacitados para el trabajo, realmente no consiguen trabajo. Porque es muy difícil que una empresa los tome sencillamente por de dónde vienen. Hay muchísimos prejuicios y muchísimas dudas. Y entonces lo que hace Arbusta es emplear a estas personas, capacitarlas y entrenarlas para dar estos servicios digitales. Y por otro lado, vender el servicio en las empresas. La verdad que es una empresa... Y las empresas, como nosotros somos una organización y los emprendedores que armaron Arbusta, Ana Clara y Luis, son personas que tienen como una pata en cada uno de los lados, las empresas deciden contratar los servicios que son de igual calidad, igual precio que en el mercado, y a la vez generamos empleo para personas que no tienen ninguna posibilidad y oportunidad de empleo y probablemente este sea su primer trabajo. Es una empresa que arrancó hace en abril y ya tenemos clientes y ya estamos con gente que está trabajando con nosotros, así que nos pone muy orgullosos porque sabemos que tiene un potencial de impacto muy, muy alto y de inclusión. Otra empresa social con la que estamos trabajando, que es una empresa sobre todo de base ambiental, es una empresa que se llama Mama Grande, que lo que hace es que toda su cadena genera productos de alto valor agregado, pero en toda su cadena productiva no solo no genera basura, no solo no daña el medio ambiente, sino que lo remedia. ¿Cómo es esto? Los emprendedores, como son Eduardo y Sebastián, ya tengo poco tiempo, bueno, desarrollan con estas lemnas que son unas lentejas de agua, que en su crecimiento limpian aguas contaminadas, producen, con esa masa seca, producen bioetanol y bioplástico. Y esto genera empleo en comunidades rurales aisladas y que pueden mejorar sus ingresos con este tipo de producción. Pero a la vez es todo un modelo de una empresa que toda su cadena de valor, como ya dije, no solo no genera basura, sino que realmente lo que hace es remediar el medio ambiente. Muy cortito, sobre Enjambre, antes que me... Estas son las esencias de las empresas de innovación de impacto, como les dije, integran a comunidades postergadas y remedian ecosistemas, el lucro es un medio y no un fin, y toda su innovación está puesta a maximizar el impacto social y ambiental. Enjambre es la primera aceleradora en Argentina que trabaja acompañando este tipo de empresas sociales. Lo que queremos es que haya cada vez más empresas sociales en Argentina y por eso apostamos y nos asociamos con emprendedores que están arrancando este tipo de empresas y con esta nueva visión, que es absolutamente integrada. Esta es la comunidad, mis socios Emiliano Facio y Federico Zaineldin, y toda la comunidad emprendedora de Enjambre. Esto es lo que, digamos, detectamos oportunidades de impacto, las catalizamos, las financiamos estas empresas, y sobre todo forman parte de un espacio físico, y eso es muy importante. En Rosario tenemos un espacio físico donde todas las empresas sociales y emprendedores participan y además intercambian con emprendedores tecnológicos, con otro tipo de organizaciones que apoyan el emprendimiento. Y acá en Buenos Aires estamos por lanzar un espacio en breve en Parque Patricios, así que cuando lo tengamos en dos meses los invitamos a conocerlo. Y en definitiva lo que nosotros creemos y estamos convencidos es que este tipo de empresas, que se paran en el medio y toman lo mejor de cada uno de los sectores, pero que realmente son como atismos y son como experimentaciones de un modelo que puede tener un impacto muy, muy grande para resolver muchos de los problemas sociales y ambientales, de lo que se trata es de una economía que está absolutamente enfocada en las personas, y ese es nuestro sueño, ese es nuestro sueño de poder promover este tipo de modelos, en donde las personas están en el centro y todas las innovaciones de cada una de las empresas están al servicio de la mejor calidad de vida de todos. Bueno, muchas gracias.